Cientos de devotos acompañaron este viernes la centenaria procesión de los Cristos en la localidad de Izalco, en El Salvador, uno de los lugares más importantes del país en la Semana Santa y que tiene una duración de 16 horas continuas. La tradición que combina rituales mayas comienza a la tarde del Jueves Santo y concluye el Viernes Santo en el mismo templo desde donde partió. La procesión es organizada por la Hermandad Jesús Nazareno de Izalco y parte de la idiosincrasia de la misma son las penitencias, ya sea en agradecimiento o petición que le hacen con mucha fe. Todos creo que vamos felices y con la mente fresca, el corazón renovado porque nuestra fe es grande hacia Jesús Nazareno. La Asamblea Legislativa de El Salvador declaró en marzo de 2023 Patrimonio Cultural Inmaterial a la Procesión de los Cristos y el Santo Entierro de la localidad occidental de Izalco, reconocida por sus raíces indígenas. Con la anterior se busca reconocer la devoción y esfuerzo de toda la población izalqueña por mantener en el tiempo estas tradiciones de fe católica.